La luna La luna Si mi palabra ya está dada Yo ya me voy Ya no hay remedio Que me gano con llorar Adiós mi prietita linda No te pongas a llorar Y yo ya me voy Algún día voy a volver A entregarte mi cariño Pues qué haré yo Si amarte mucho es mi destino Yo ya me voy Ya no hay remedio Que me gano con llorar Morenita labios rojos De pestañas enchinadas Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita labios rojos De cintura delgadita No me importa que me maten Por quererte chaparrita Morenita labios rojos Bésame con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita labios rojos De pestañas enchinadas Desde que me diste el beso Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita labios rojos De cintura delgadita No me importa que me maten Por quererte chaparrita Morenita labios rojos Bésame con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita labios rojos Vámonos a navegar Vengo a despertarte Aunque muy dorminestes Y a ofrecerte mi alma y mis cantares otra vez Oye que en mis notas va un suspiro de placer Porque aquí te canta quien siempre te ha de querer Yo me voy lejos de aquí Solo sabe Dios que será de mí Este adiós te vine a dar Vuelvete a dormir y vuelve a soñar